...de un batidismo en todos los pueblos de Tudén, decidieron tomar cartas de asunto los sacerdotes de Tremén. Ya hemos visto el peligro que ese hombre representa. Preciso sería por él. El pueblo sería tomar una resolución definitiva. ¿Qué podemos hacer si todo el pueblo le sigue y aparentemente no hace daño a nadie? ¡Bataremos a todo aquel que admitere la ley de Moisés o pretenda manchar nuestra sagrada herencia! ¿Qué se escribe? ¿Qué es lo que se le hiciste? Sin embargo, tenemos algo en nuestra contra. Todo el pueblo está con él. Sería riesgoso atentar contra la vida de su líder. No es una canción más fuerte nuestros preceptos y nuestra doctrina. No será fácil hacer en gran razón a la chusma. Si Judea perdona la vida a todo aquel que admitere su paz, sería mejor verla caer en la profundidad. Antes de que Judea me esca, cubriría de cenizas mi cabeza como lo hizo el profeta Samuel, y descargaría estas vestiduras para vestirme de silicio y esperar la hora final. ¡Aquí este hombre de quien va todo se ha hablado! ¡Él es un asistado de él! De modo que tú eres el Señor Jesús, el Prisícil, no solamente un servidor, me parece interesante servirlo. Y hay muchas cosas de Jesús. Vamos al grande. ¿En qué podría servirnos este hombre? ¡Esta tarde nos reunió Jesús para hacernos repartidos de la Tierra de la Pascua! Nos ha indicado que afuera de la ciudad hay una casa en la que comeremos este jueves por la noche. Creo que sería una ocasión excelente para entregarlo. Deberíamos tener mucho cuidado de más a ruido para no levantar al pueblo. No sería conveniente crear una recuerte preciente. Comento ser estudiante. Sin embargo, ¿qué tendré yo a cambio? Ya sabrás después de tu reconfrente. Por ahora, solo deberás decirnos ¿dónde podremos encontrarlo? De mucho valor o alto de vuestras intenciones, pero soy hombre humilde. Y creo que podré actuar mejor si antes se me paga. Este año quinta monedas de sangre. Mirad que nuestro hombre es importante. Y el precio que ponéis a tu captura es bajo. Vamos, señor, que se llama la niña. Que sea treinta monedas. No antes de poner a juicio ese hombre. Creo que soy de muy poca utilidad a vuestro supuesto. Será mejor que se marció. Ese hombre está loco. De mí. Trae a cada de la cosa. Que se me atendemos. Y hoy estaré al tiempo para avisarlo. Sabéis cuál es el hombre. Pues yo habré de desastre en la vida. Nosotros estaremos listos. Cumple tú, prometido. No, 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 no Gracias.